Para continuar con el reportaje del 2 de noviembre en San Juan Talpa, les traemos más impresiones de algunas personas que visitaron el cementerio municipal ya remodelado por la actual administración del señor alcalde Alexander Tamacas y su consejo. Cuénteme, ¿y aquí qué actividad están haciendo? Vamos a cambiar las cruces, poner las nuevas, poner las nuevas. Esto está a cargo suyo, o sea, son familiares suyos y ellos son las personas que ha contratado ¿Cuánto cobran este día por hacer este trabajo? Disculpe, ¿cuánto andan cobrando? Es un trabajo familiar. Ah, vaya, o sea que usted los ha traído ahí ya para que, directamente para que lo arreglen. Así es. ¿Y qué le ha parecido? ¿Cómo ha encontrado el cementerio? Está distinto a como estaba antes, porque ahorita hay servicios, pueden entrar con carros fúnebres, algo está cambiando esto. Mucho, ¿verdad? Sí, así es. Y eso es lo que ustedes esperan, ¿verdad? Sí, sí. No solo que se vayan a sentar, a hacer nada, a poner los impuestos de los que tenemos. La cosa es hacer algo para el bienestar del pueblo. Ok. ¿Se siente satisfecho de cómo ha estado? Ah, sí, ha cambiado distinto. Don Antonio, usted viene desde allá para ver a sus familiares, cómo están las tumbas, y los muchachos son familiares suyos, dice. Ah, sí. Ok, todo sea en memoria de que descansen en paz, ¿verdad? Así es. Porque el hecho de que ya vengan acá a su descanso no quiere decir que se van a olvidar, ¿verdad? Es que hay que tener recuerdos de ellos, si ellos nos dieron algo, para estar nosotros sobreviviendo en esto. También hay que venirles a arreglar, ¿verdad? Claro, claro que hay, tenemos toda clase de criterios, ¿verdad? Claro, así es. Porque muchos dicen, ya murió, ya murió. Ya no siente nada. Pero es así la cosa, hay que tenerlos en estima. En la mente, y venirlos a... Ok, gracias, don Antonio, gracias. Vaya, y aquí los señores también, ¿verdad? Están trabajando. Ah, sí. Están en sus labores. Ah, sí. Hay que aprovechar los días en que se puede trabajar, ¿verdad usted? Ah, sí. ¿Cuánto cobra usted por hacer este trabajo, dígame? Bueno, cuatro dólares. ¿Esto es un dólar? Sí. ¿Un dólar le está cobrando? Sí. ¿Y son dos tumbas o una la que está a su cargo? Cuatro. ¿Cuatro tumbas van a arreglar? Sí. ¿El caballero allá también le está ayudando? Sí. Sí. ¿Y usted los ha buscado a ellos para trabajar? Ok. No, él es que él es mi compañero. Ah, perfecto, perfecto. Y aquí el amigo es el que está haciendo el trabajo, ¿verdad? Sí. Qué bueno, vea que se mueve un poquito la economía, ¿verdad? En este día. Y venir a recordar a los seres queridos porque como platicábamos con don Antonio, no hay que dejarlos en el olvido, ¿verdad? Sí. Sí, porque ahí es donde nosotras también hay una saldilla que nos juntamos. ¿Verdad? Sí. Y mañana mismo van a hacer tumbas también. También, a todos, vea. Todos nos van a hacer algunos. Primero Dios. Primero Dios que tengamos cabal, exacto. Primero Dios que tengamos. Sí, no hay que olvidar de nosotros. Bueno, pero ustedes están poniendo su cuota para que no queden en el olvido. Miren qué bonito lo está dejando. Sí, porque las tormentas y todo eso va a la intemperie. A la vez nos viene a reparar un salón recordatorio y aquí nos juntamos. Claro, así es. Los seres queridos aquí en este lugar. Así es, así es. Bien, don Jaime, pues usted ha estado a cargo como maestro de obra. Sobre sus hombros estaba esta obra, ¿verdad? Que don Alexander y su consejo le pusieron a usted para que la ejecutara. A ver, ¿cómo fue al principio cuando le dijeron vamos a hacer esto o queremos hacer esto? Bueno, yo daré la gracia al señor alcalde que ha confiado en mi persona. Como maestro de obra, yo he dirigido muchas obras en este municipio de San Juan Talpa. Yo reconocía de este defecto que tenía el Campo Santo que nosotros nombramos de San Juan Talpa. Pero ningún alcalde lo había tomado en su cuenta. Y cuando don Alex Tamaca me invita a que reconozcamos los defectos de nuestro cementerio, ufa, era una gran carga que me iba a tomar sobre mis hombros yo y mis personas que iban a acompañarme a elaborar esta obra. Pues no es una obra tan sencilla como lo pueden ver así como se mira ya terminada. Pues yo le doy gracias a Dios, a mis personas que me ayudaron a trabajar y al señor alcalde que ha depositado mi confianza. Eso fue duro, transportar ese material en el lomo hasta donde estaba la terminación de la obra. Y el señor alcalde agitándome que quería esa obra para este día 2 de noviembre. Y nosotros como obreros y maestros de obra y alcaldía pues lo sentimos satisfechos de decirle a nuestro pueblo la primera etapa está culminada, pero no está finalizada, sino que solo está en principio de que nosotros queremos un avance mejor para nuestro pueblo como habitantes de San Juan Talpa. Y esperamos porque el próximo año sería mejor de lo que tenemos ahora. O sea que ustedes sufrieron la incomodidad de que como aquí no había calle o solo vereda, todo el material lo transportaban a puro... A puro hombro y carretilla de mano que es la... Y eso fue difícil. A eso fue difícil, pues para las personas no es tan fácil cargar con una cantidad de 10 bloques hasta cierta metraje que pueda tener una persona. Gracias a Dios pues tuvimos unos tropiezos por el tiempo de la lluvia. Pero corriendo, señor alcalde, ahí llegamos a culminar esta obra en el tiempo que él había propuesto que la quería. Cuando se ve el pasaje ya hecho, ¿qué beneficios va a traer eso? O sea, ¿cómo usted podría decirle a la gente que es beneficioso que haya un pasaje que atraviesa todo el campo santo? Bueno, el beneficio que los atrae, el pasaje y muros de retención sellaban la obra que se ha hecho aquí en estos momentos en el cementerio. Tenemos la primera etapa de los muros de retención que los va a dar un principio más para poder hacer un acercamiento de un plan de nichos que nosotros tenemos a través de alcaldía. Hacer un plan para ubicar esa forma de nichos. Lo que le llamamos senderos, que son los que no van en calle comúnmente, pero nosotros lo llamamos senderos porque es un centro de campo santo. El beneficio que los atrae eso es para no estar interrumpido en el momento que nosotros venimos a dejar nuestros seres queridos que descansen en pago. Van a ser, pueden transportarse en el hombro o puedan ser transportados en carretilla o como, lástima que no los pudieron dar el cumplimiento de que dentro de la púnebre hasta dentro de dejarlo. Pero lo sentimos satisfechos, mis personas, mis trabajadores y el señor alcalde, demostrarle al pueblo que si los dan, siguen dando nuestro apoyo, pues podemos hacerles mejor tal vez en el futuro esto. Brenda, gracias por esta oportunidad que me da de hablar con usted, ¿verdad? Y compartir impresiones. Cuénteme, ¿qué le ha parecido este día 2 de noviembre acá en San Juan Tal? Pues la verdad, muy bonito y bastante diferente a los otros años, ya que en cuanto a la seguridad, incluso los arreglos que le han hecho el cementerio, muy bonito, bastante diferente a como estaban los años anteriores. Cuando usted entró, vio esa impresión, ¿verdad? Sí, realmente cuando yo entré, vi la impresión, incluso me gustó mucho ver al alcalde en la entrada del cementerio, siendo partícipe de este evento que se da el 2 de noviembre. Hemos visto, y quisiera que usted lo mencionara, ¿verdad? Porque los que nos están viendo, pues se preguntarán, Bonnie, ¿qué cambios hay, Bea? Cuéntenos, ¿cuáles son los cambios que ha visto para este año que usted ha venido? Bueno, realmente, como le digo, desde la entrada del cementerio se ve el cambio. Han pavimentado la calle, hay hasta servicios sanitarios, cosas que no habían antes, la seguridad, incluso desde la entrada del cementerio, la entrada principal, también pudimos ver bastante seguridad, muy, muy bonito. Limpio totalmente el cementerio también, muy bonito. Bien, y para nuestros salvadoreños de corazón, porque así se llama nuestra fanpage, quisiera que usted les mandara un saludo, ¿verdad? Y les diera una invitación, que vinieran, se aproximan las fiestas, ¿verdad? De San Juan Talpa. Exacto, hoy en diciembre. Quisiera que los invitara a todos nuestros compatriotas. Bueno, realmente, el pueblo está bastante cambiado, muy bonito, hay mucha seguridad, y los invito a todos ustedes para que puedan visitarnos acá en San Juan Talpa. Está muy bonito. Yo he venido con mis primos a ayudarles a mi florada, y les mando familias a la Concha, a mi mamá, a mi papá Hernán, a mi mamá, 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 a mi mamá. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica, gracias Mónica. Daniel, entonces tú has venido a ver a tus familiares. Sí. ¿Y qué has traído para arreglar? ¿Qué trajiste? Una brocha. Papas. Y unas flores. ¿Y qué más? ¿No trajiste con qué cortar tijeras, digamos, para cortar las flores? Papitas. ¿Y quiénes te están ayudando de tu familia? Papas. Mi hermano, mi mamá. Tu hermano está allá, ¿verdad? Ahorita arreglando, ya lo vi. Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Jefferson. Ok. ¿Y el chiquitito cómo se llama? Fabio. Fabio. ¿Y vas a mandarle saludos a tus amigos o familia? Hola, Fabio. Ok. Envíale saludos. A mi abuela. A mi tío. Y a todos los que me están viendo. Eso, perfecto. Gracias, Daniela. Doña Blanca, entonces usted viene hasta esta hora porque es más fresco, más tranquilo. Sí, más tranquilo. Esta tumba es de un niño. Mi hermanito. Era su hermanito que lamentablemente, pues, de meses, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que falleció. Y mi papá que tengo allá también. Ok. Y ahorita ya vienen para quedarse por lo menos una media hora, más quizás. Sí. ¿Y que la gente se queda todavía más tarde? Sí, pero ahorita la mayoría va saliendo como el hierro de Dios. Ellos van saliendo y ustedes van entrando. Pero bueno, está todo tranquilo, ¿verdad? Por acá. Le arreglamos las cruces, las tumbas, los muertos. ¿A cómo? ¿A cómo los arreglan? A los dólares. ¿Y las van a pintar las cruces o solo las van a limpiar? Solo las vamos a limpiar y las vamos a pintar. ¿Y tres dólares van a cobrar? Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Un dólar vayan las papas. Recién saliditas. Recién saliditas riquísimas. Tradicionales. Tradicionales. Bueno aquí estamos viendo los cocos. Deliciosos y refrescantes cocos. Bueno y los ponen hielo o están helados ya. Ah y usted es la que hace la labor de pelarlo verdad. Mire que práctica. Excelente. Aquí la van a ver en Estados Unidos usted. En una página que se llama salvadoreños de corazón. Y donde vive el tío Francisco? En Maryland. Ahí está le están sacando la comidita al coco. O sea que aquí se da completo. Agua y la comida de coco. Perfecto. Y cuanto vale eso? 50 centavos. 50 centavos. Mire que económico. ernos. Camino. 5 centavos. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1. 5 centavos. Y ya tenemos instrucciones. Gracias por ver el video. 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 Y paralelamente podemos ver la calle Vieja o calle Villatejera, así le dicen a la calle antigua, ¿verdad? Aquí estamos viendo parte del cementerio del Parque Memorial de San Juan Talco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.